¡Solidos S.O.D.! Sé que no quieres hablar Ni siquiera comentarme No sientas que me haces daño No creo que seas cobarde Porque lo bueno dura poco Sé que te sientes encerrado Loco, loco Pero ¿por qué no hablaste? Ahora más grande el dolor No podrás amarla No podrás besarla Cuando haces con ella Algo te hará falta Sentirá mi aliento Frío por mi espalda Ojalá tus labios mueran a tocarla No podrás amarla No podrás besarla Cuando haces con ella Algo te hará falta Morderás mis labios Sangrarás de rabia Solo te das por banderas En el alma No recibirás Nada de abrazar Porque no podrás Hacerle el amor Sé que no quieres hablar Sé que no quieres hablar Ni siquiera comentarme No sientas que me haces daño No creo que seas cobarde Porque lo bueno dura poco Sé que te sientes encerrado Como un loco Pero ¿por qué no hablaste? Ahora más grande el dolor No podrás amarla No podrás besarla Cuando haces con ella Algo te hará falta Sentirá mi aliento Frío por la espalda Ojalá tus manos fuera No tocarla No podrás amarla No podrás besarla Cuando haces con ella Algo te hará falta Morderás tus labios Sangrarás de rabia Solo tendrás culpas Negras en el alma No recibirás Nada de abrazar Porque no podrás Hacerle el amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!